Ay, ay Mi papá me pegó ayer Buscando Charamusca Por buscar la Charamusca Buscando Charamusca Con Carlito me pullé Buscando Charamusca Que pulla la tan maluca Buscando Charamusca Con Carlito me pullé Buscando Charamusca Que pulla la tan maluca Buscando Charamusca Música Es estinera de moda Buscando Charamuscán Y por eso fui llorando Buscando Charamuscán La que le contó fue Dora Buscando Charamuscán Y dijo lo de ella y Nando Buscando Charamuscán La que le contó fue Dora Buscando Charamuscán Y dijo lo de ella y Nando Buscando Charamuscán No, y si Dora no me hubiera contado Esto fuera Palante, palante Hey, 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 hey Venga, venga Música 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 Música